Buenas noches, espero que se encuentren bien, qué bueno que ya estén aquí los que se informaron. Vamos a retomar en la página 456, ya es una especie de mini síntesis de lo que vimos la ocasión anterior, solamente para redondear este aspecto y poder avanzar sin perder de vista lo que sigue. En la página 456, en el cuarto renglón, decía que el arte de la semejanza es el arte de llegar a encarnar la propia persona. O sea, la semejanza es precisamente lograr manifestar la imagen divina que todo ser humano posee. Y este arte se requiere precisamente llevar a cabo mediante una cética, mediante todos los procedimientos que hemos estado viendo a lo largo de este curso, especialmente en la clase anterior. Por eso, un renglón abajo, dice Florensky, todo lo que es casual, condicionado por causas exteriores al propio ser, en general, todo aquello que en el rostro no es el rostro mismo, ahora es descartado, rechazado por la corriente que irrumpe a través de la espesa corteza material, de la energía, de la imagen de Dios. De este modo, el rostro se ha convertido en mirada. La mirada es la semejanza con Dios hecha presente en el rostro. Entonces, ¿a qué se refiere en este caso Florensky con rostro? Con ya la expresión de la semejanza. No el hecho de que alcancemos a manifestar la semejanza divina a través precisamente del rostro humano. Y este rostro humano es cuando ya reconocemos a alguien como persona. O sea, estamos llamados a ser más que simples seres humanos. No basta con quedarse en lo humano de la humanidad, sino que debemos de trascender hasta alcanzar precisamente la semejanza divina. O sea, el don de ser personas. Y dice otro renglón abajo. Cuando ante nosotros hay una semejanza con Dios, entonces decimos, he aquí la imagen de Dios. Pero imagen de Dios significa que está también presente aquel a quien aquella imagen representa, su arquetipo. O sea, en este sentido, cuando se manifiesta el rostro, esta semejanza divina, no es que nosotros hayamos alcanzado una especie de cualidad especial. Es porque también se hace presente aquel que nos acompaña. O sea, quien realmente manifiesta el rostro, a quien está manifestando es a Dios mismo. La presencia de Dios mismo. En este caso, la presencia del verbo, la presencia de la palabra. Por eso dice, la mirada por sí misma en cuanto contemplada, siendo testimonio de este arquetipo y transfigurando su rostro en mirada, anuncia los misterios del mundo invisible sin palabras, con su mismo aspecto. La mirada es la idea encarnada en el rostro. O sea, esta es, digamos, como la síntesis. La mirada, esta profundización en el ser de las cosas, es la idea encarnada en el rostro. O sea, ya el trascender, el simple ver, para llegar a la mirada y no quedarnos únicamente como seres humanos, sino expresar algo todavía mayor, el hecho de ser personas. ¿Y qué significa persona? Esta persona significa esta criatura que ha sido creada precisamente como en tanto imagen y semejanza con Dios. Entonces, estamos llamados nosotros a manifestar este rostro. Por ello, dice en el último parrafito, El rostro, por tanto, cuando es más que sí mismo, cuando se orienta hacia la realidad viviente, se convierte en mirada, llevando a plenitud su vocación manifestativa. O sea, cuando un hombre se manifiesta como persona, entonces quien se hace presente es Dios mismo. Ha dado paso a algo todavía mayor. Así que entonces, cuando el ser humano se transfigura en persona, o bien se personaliza a su propia humanidad, entonces es porque está precisamente expresando o manifestando tanto la imagen como la semejanza divina. Que esta era, digamos, la trayectoria que nosotros habíamos recorrido la última ocasión. Ya nada más esto es como manera de síntesis para no perderlo de vista. O sea, lo importante es que nosotros no nos conformemos con ser simples humanos, sino que aspiremos a ser personas. Personas que ya expresan, en este caso, tanto la imagen como la semejanza. Este es, digamos, el hecho fundamental de ser persona. Por eso, el humano está llamado a convertirse en persona, a cumplir su vocación. O sea, dicho de otra manera, la vocación humana consiste en llegar a ser personas. Esa es la vocación humana. Y hoy, por ejemplo, justo lo que se ve es que esta vocación humana se ve desfigurada o desorientada hacia otros caminos. Por ejemplo, el hecho de que el ser humano más bien se degenere en una especie de mecanismo automático. En una mecanización, en el cumplimiento de ciertos rituales culturales que no le permiten desarrollarse como persona. Ese es por un lado. O por otro lado, que también se denigre al no trascender como persona y quedarse más bien en el mero ámbito limitado de la expresión animal. Por ejemplo, que, siguiendo las líneas más básicas de la teoría evolutiva, que el ser humano únicamente se dedique a satisfacer sus instintos más básicos. Que en este caso serían dos. La alimentación y la genitalidad, o bien la reproducción sexual. Pero ninguna de estas posturas nos invita, literalmente, a recuperar el hecho importante de ser personas. Y dicho sea de paso, Emanuel Muñer, que fue un filósofo extraordinario del siglo XX, es el fundador del personalismo en esta clara línea católica. Él es un católico. Y precisamente lo que viene a recordar es que la vocación del ser humano es más grande de lo que podemos llegar a imaginar. Estamos llamados a convertirnos en personas. Y esto es, de hecho, el objetivo de toda vida humana. Si nosotros solamente, por ejemplo, nos quedamos con no hacerle daño a nadie, seguimos todavía en el terreno de lo humano. Pero si nosotros nos dedicamos a ayudar a los demás, entonces ya empezamos a ser personas. Esta es, digamos, como la diferencia básica entre quedarse en lo humano, a secas, simplemente, y realmente trascender hasta convertirse en auténticas personas. De tal manera que cuando aparece una auténtica persona, por así decirlo, ya se está ahí conjugando lo humano con lo divino. Ya se está, literalmente, se están uniendo los dos mundos. Este ya no es sólo un humano, es algo más que humano. Ahí se está ya expresando algo más. Bueno, con ello, para poder avanzar en el punto 2.3, en la página 457, se habla ahora de la espiritualización de la materia. Nosotros ya habíamos hablado de esto en algún momento. Solamente yo me voy a detener en los rasgos con los que podemos ir complementando la exposición. Al último, los últimos tres renglones, dice que Florensky, siguiendo también en esto la tradición patrística, considera al hombre como un microcosmos y, por tanto, al cosmos como un macroántropos, o sea, como un megahombre. O sea, que cuando el hombre se personaliza, cuando el hombre se convierte en persona, cuando el hombre manifiesta su imagen y semejanza divina, entonces se convierte a su vez en un microcosmos, en un mundo nuevo. Y este mundo nuevo, que reduce a la persona, se va a ver también reflejado a nivel cósmico. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona aparece en el mundo, el mismo universo se va a ver beneficiado con tal aparición. ¿Por qué? Porque nos va a indicar, literalmente, los modos por medio de los cuales podemos desarrollar en líneas más óptimas al universo entero. O sea, Florensky reconoce que hay una profunda vinculación entre la criatura y la creación. Y que cuando la criatura realmente cumple con su vocación, el cosmos entero se ve beneficiado. También se ve, en este sentido, ampliamente iluminado por la aparición de estas personas. O sea, que se va a ver reflejado en niveles cósmicos, ya en niveles universales. Piensen, por ejemplo, en el caso de la gran música armónica. En esta armonía, que en realidad es una invención de los monjes. Y esto que trajo consigo, la comprensión del universo bajo otro aspecto. Bajo un aspecto, en todo caso, mejorado. Hoy lo podremos ver también, por ejemplo, si habláramos de Jérôme Le Jum. ¿Alguien lo conoce? Está ahorita en su proceso de beatificación. Él fue un científico del siglo XX. Él fue el que descubrió los pares cromosómicos. Y sobre todo, los relacionados con el síndrome T21. Que es una alteración genética. Entonces, cuando él hace este descubrimiento. Este descubrimiento no solo, por ejemplo, va a repercutir en el ámbito biológico de la genética. Sino que, a su vez, también va a repercutir en un ámbito cósmico. Porque eso nos llevaría, entonces, a asumir la vida humana bajo un punto de vista distinto. O sea, asumir incluso este tipo de desórdenes genéticos con una óptica diferente. Y, por lo tanto, los productos se ven, en último término, expuestos a estas dimensiones. Por ello, en la 458, dice Florensky en la cita. Por diversos caminos, llega siempre el pensamiento a la misma conclusión. El parentesco ideal entre el mundo y el hombre. Su condicionamiento mutuo. Su interpenetración del uno por el otro. Su esencial vinculación. O sea, el hombre y el mundo forman un vínculo indisociable. Entre ambos, precisamente, hay un vínculo indisociable. En este caso, y ya lo habíamos visto en algún momento, todo lo que el hombre asume por cuenta propia, según, precisamente, su dramática libertad, se va a ver, precisamente, reflejado en el mundo al cual pertenece. De tal manera que, entonces, el mundo, en este sentido, también se va a expresar como un entorno. Se va a ver reflejado lo que el hombre realiza en el mundo. O sea, lo que el hombre es, se va a ver, finalmente, asumido en el aparecer del mundo. Un ejemplo. Si en México, el hombre se ha asumido o se ha distorsionado de una manera tan drástica a partir de la violencia, el mundo mexicano, el entorno mexicano, en efecto, se ve inmediatamente repercutido por este tipo de decisión humana. Y por ello vemos un alto índice de violencia. Llámense Michoacán, que es, digamos, como un aviso bastante claro de la dimensión tan drástica a la que hemos llegado. O sea, si el hombre se desfigura, también arrastra al mundo. Si el hombre mejora, entonces también mejora el mundo. No están ambos separados. Lo que hace uno también va a repercutir precisamente en el otro. ¿Pero de qué mundo estás hablando? ¿Del mundo de los hombres o del mundo material? Todo el entorno. Todo lo que nos rodea, todo en lo cual estamos insertos, se va a ver precisamente, precisamente, fuertemente repercutido en el mundo. De tal manera que entonces, el mundo necesita del hombre para alcanzar su mayor realización. Y eso también es precisamente un ámbito importante de la responsabilidad humana. No es casual que también en el siglo XX aparecieran líneas de investigación como la bioética. La bioética iba a plantear, por ejemplo, en una de sus vertientes, todo lo que tiene que ver con las cuestiones ecológicas. O sea, el suponer, por ejemplo, que si el hombre se volvía un ser netamente ambicioso o dirigido por la obtención de dinero, entonces, iba a ser capaz de atentar contra el propio mundo. ¿Cómo? Acabando, por ejemplo, con reservas forestales. Acabando, por ejemplo, con selvas o con especies animales. Y esto, a su vez, esta repercusión en el mundo también se iba a manifestar con los claros indicios que hoy vemos como el cambio climático, la extinción de especies animales, ¿no? Toda la irregularidad en los fenómenos naturales que nosotros estamos padeciendo hoy en día. O sea, detrás de todo esto es donde se va a anidar precisamente el aspecto protagónicamente negativo del hombre o bien positivo de la aportación del hombre. Aquí es donde yo nada más quiero que ustedes tengan un pequeño matiz de significado. El mundo nos va a aportar a nosotros un ámbito claro de naturalidad. La naturaleza en general, nuestro mundo, nuestro entorno circundante del cual a su vez formamos parte y no nos podemos desligar, jamás ha, por ejemplo, matado a tanta gente como lo ha hecho una bomba atómica o como lo han hecho las guerras. Un tsunami podrá matar miles de personas, pero solo en la Primera Guerra Mundial murieron más de 60 millones. O sea, a la naturalidad que se da en el mundo se pueden agregar, lo voy a poner arriba, se pueden agregar dos aportaciones humanas o perversidad. Si el hombre se deja arrasar por la perversidad, el mundo también se va a ver perjudicado. O bien, el hombre no se deja arrastrar por la perversidad y más bien sigue los caminos de la benevolencia. Si el hombre sigue los caminos de la benevolencia y podemos nosotros analizar brevemente la palabra de tal manera que bene es de bueno y volencia de volens, de buena voluntad, entonces es porque está dispuesto a también hacer lo que le toca para mejorar su entorno circundante. O sea, el hombre está llamado a mejorar el mundo, no a destruirlo. O sea, digamos, es como el propósito fundamental del hombre en su relación con el mundo, mejorar al mundo. Pero es una muy mala conjunción la naturalidad y la perversidad. A lo mejor mediante un terremoto fallecen algunas personas, cientos de personas, miles de personas. Pero si a eso le agregamos la perversidad humana que muchas veces se aprovecha de estas catástrofes o situaciones difíciles para sacar todavía más dinero, propaganda, etcétera, 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 entonces eso se convierte en una catástrofe. Lo catastrófico no es el mundo. Lo catastrófico es que a la naturalidad se le añada la perversidad humana. Esa es una catástrofe. Eso es lo que realmente nos va a hundir a nosotros. Entonces, si el hombre no asume el papel que le toca y es la de responder por el mundo al cual también él pertenece, las consecuencias las va a pagar. Y muchas veces las va a pagar muy caras, como hoy lo sabemos. Hoy prácticamente creo que queda claro para todos que estos cambios tan drásticos en el clima, estos cambios tan drásticos en la aparición de fenómenos perturbadores como terremotos, tsunamis, etcétera, en realidad ha sido propiciado por intereses económicos de altos vuelos. Y esos intereses económicos finalmente también recaen en la voluntad torcida de un puñado de hombres. Hay hombres que pueden destruir el mundo y no les importaría con tal de obtener sus propios beneficios o en este caso con tal de satisfacer sus propios intereses. Eso se le llama perversidad. La benevolencia es reconocer que el hombre tiene una vocación y su vocación es fortalecer, armonizar, mejorar el mundo al cual él también pertenece. Si el hombre atenta contra el mundo también atenta contra sí mismo porque el hombre y el mundo forman un vínculo indisociable. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Por eso dice a continuación Florensky nociológicamente todo lo que conocemos es asimilado por nosotros y transformado en nosotros mismos. Dicho brevemente en términos de conocimiento el mundo se ofrece al hombre y el hombre lo asimila. ¿No? El mundo se dona al hombre y en este sentido el hombre juega un papel pasivo. Ya en un momento ya les había explicado esto. Primero es el mundo. nosotros no existíamos y el mundo ya había sido hecho. Nosotros venimos después. En este caso nosotros somos una especie de huéspedes. Huéspedes de este mundo. Se nos ha dado este mundo para habitarlo. Pero no solo para habitarlo para cuidarlo para mejorarlo o por decir en una sola palabra para amarlo. Se nos ha dado esto. ¿No? Un hogar. Incluso podríamos decir el mundo es un verdadero patrimonio. El mundo es el patrimonio del hombre. El mundo en su naturalidad es patrimonio del hombre. ¿Por qué es patrimonio del hombre? Porque es lo que le ha dado el Padre. El sentido profundo. Por eso es patrimonio. Porque proviene del Padre. es un regalo del Padre. Patrimonio como un regalo del Padre. Como cuando por ejemplo un padre humano trabaja para dejarle algún patrimonio a los hijos. Una casa, un departamento, una herencia, qué sé yo. Por eso es que nosotros estamos de fondo llamados a cuidar este patrimonio. Por dos simples razones. Una, nosotros no lo hicimos. Dos, nosotros estamos llamados a conservarlo. Estamos llamados a cuidarlo. No es nuestra obra. Por ejemplo, cuando tú le encargas a otra persona algo tuyo, lo que esperas es que esta persona lo cuide, no que lo destruya. Y esto solo podemos asumir como patrimonio el mundo con benevolencia, a través de la benevolencia. Con la humildad de reconocer que yo no hice el mundo, sino que yo también estoy en el mundo y formo parte del mundo. O sea, el mundo como creación entera, como todo lo creado. Este mundo amplio. Y en este sentido yo también soy parte del mundo. También es parte de mi patrimonio. es un regalo del Padre. De tal forma que este patrimonio para que pueda ser asumido de manera correcta se requieren tres cosas. Primero, agradecimiento, ¿no? Segundo, cuidado y tres, mejoramiento. Nosotros, los católicos, no cuidamos el mundo porque seamos meros ecologistas o ambientalistas o partidarios de Greenpeace y no sé qué. No, no solo es eso. Nosotros, en realidad, lo cuidamos porque vemos en ello el patrimonio, o sea, el regalo del Padre que nos ha sido dado a todos. Y por ello, lo primero que hacemos es agradecer esta maravilla de la creación, cuidar esto que se nos ha dado y también asumir en el caso nuestro lo que nos toca, incluso la posibilidad de un determinado mejoramiento. O sea, también colaborar en el mundo de manera positiva, en este caso de manera benéfica. ¿Qué quiere decir? Que el católico no solo, por ejemplo, ama a los animales, los ama porque han sido creados por el mismo Padre de nosotros. En este sentido, nosotros también somos hermanos, por ejemplo, de un árbol. ¿Por qué? Porque ambos hemos sido creados por el mismo Padre, ¿no? Por este, vamos a decirlo así, patrimonio. Entonces, cuando no se agradece, entonces, el mundo se nos convierte en una especie de medio hostil al cual podemos disponer como se nos da la gana. Y en lugar de cuidarlo, lo vamos a destruir. Y en lugar de mejorarlo, lo vamos a empeorar. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Eso es justamente lo que está ocurriendo. Fíjense, yo les quiero recomendar dos breves cortometrajes de Akira Kurosawa. No sé si lo conocen, él fue un cineasta japonés, en la tradición japonesa. Pero él, a diferencia de estos códigos cerrados del Japón, él trataba de abrirse también a la cultura occidental. Bueno, hay una serie de cortometrajes o proyecciones muy breves que se llama Los Sueños. Los Sueños, así se llaman. Y son como sueños, ¿no? Son como cortometrajes muy pequeños. Pero, yo les recomendaría que ustedes vieran el primero y los dos últimos. Es más, de hecho, que los vieran todos. Pero ahí, creo que también Kurosawa insiste mucho en que en pocas palabras el mundo posee una dimensión espiritual. No solo es una materia bruta. Y esta es la espiritualización de la materia. Por eso les decía, valía la pena comentarlo porque también son como temas muy actuales para nosotros. Cuando el hombre se deja arrasar por la perversidad, destruye el mundo. En lugar de mejorarlo, lo destruye. Cuando el hombre asume la benevolencia, o sea, se reconoce en este vínculo indisociable con el mundo y sobre todo como un patrimonio regalo del Padre que está llamado a agradecer, cuidar y mejorar, entonces el mundo en este sentido mejora, se embellece, también se transfigura y por lo tanto se espiritualiza. O sea, ¿qué tiene que hacer el hombre en el mundo? Espiritualizarlo. Tiene que espiritualizar la materia. Está llamado literalmente a espiritualizar el mundo. Por eso dice a continuación, biológicamente todo lo que nos rodea es nuestro cuerpo, la continuación de nuestro cuerpo, el conjunto de nuestros órganos llevados a plenitud. Fíjense, esta visión es muy hermosa porque Florensky nos recuerda que es también nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque también proviene de esta materia al que el Señor ha creado y que también ha vivificado. Por ejemplo, cuando yo construyo a partir de un árbol un remo, lo que estoy haciendo es extender mi cuerpo. Lo estoy utilizando como una mano mucho más grande que la mía. No es lo mismo tratar de remar con mi mano que con un remo de madera. Finalmente, también lo utilizo como un órgano mío, como un megacuerpo. Esto es muy hermoso porque Florensky concibe el cosmos como un mega hombre, también que está llamado a incorporarse con el ser humano. Lo utilizo también de esta manera. Dice a continuación, económicamente, fíjense todos los ámbitos que menciona Florensky, económicamente todo aquello que elaboramos, producimos y consumimos se convierte en nuestro dominio. O sea, el mundo también se deja producir por el hombre. Se pone también en este sentido en manos del hombre. ¿Qué quiere decir? Que el hombre sí está llamado a ejercer un señorío, un dominio, pero no es un dominio de explotación ni de destrucción, sino un dominio en el sentido de llevarlo a un mejor servicio. a un nivel más elevado, o sea, a una espiritualización, porque esto le ha sido encargado al hombre. O sea, no a distorsionarlo, sino realmente a espiritualizarlo. Psicológicamente, todo lo que sentimos es una encarnación simbólica de nuestra vida interior, un espejo de nuestro espíritu. O sea, también nosotros en el mundo podemos encontrar un espejo de nuestro propio espíritu. Piensen, por ejemplo, en muchas analogías poéticas donde hay estados de ánimo que se pueden expresar precisamente a través de ciertos acontecimientos en el mundo, ¿no? Mi alma se encuentra tenebrosa como una noche cerrada, por ejemplo. Y lo vemos en una cierta correspondencia. Metafísicamente es verdaderamente lo mismo que nosotros, porque si fuera otra cosa no podría estar unido a nosotros. o sea, que en términos metafísicos también es lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque ha sido creado como hemos sido creado nosotros. Por ello, en realidad, nosotros no podemos distinguir claramente en términos metafísicos dónde termino yo y dónde empieza el mundo. Como si se tratara de dos ámbitos totalmente distintos o dos ámbitos totalmente repelentes, ¿no? uno al otro. No, somos uno. Dice, en fin, religiosamente el mundo, la imagen de la Sofía es madre, novia y esposa de la imagen de Cristo. El hombre es semejante a él y espera de él atención, ternura y la fecundidad en el espíritu. Entonces, cuando nosotros asumimos en un primer momento agradecimiento, cuidado y mejoramiento, estamos todavía en el ámbito de lo humano. O sea, es lo mínimo que un hombre puede hacer ante el mundo, ¿no? Agradecer, cuidarlo y mejorarlo, lo mínimo. Pero, cuando ya nosotros hemos crecido, entonces estamos llamados ahora a que este agradecimiento se convierta en atención, a que este cuidado se convierta en ternura y a que este mejoramiento se convierta ahora en fecundidad. Y entonces, ya no estamos solamente en el ámbito de lo humano, aquí ya estamos nosotros en el ámbito personal o espiritual. Esto es todavía llevar al mundo más allá de los condicionamientos básicos. Ya no sólo agradezco, atiendo a lo que me ha sido dado, ya no sólo lo cuido, sino que ahora también derramo esta ternura y ya no sólo lo voy a mejorar, sino que también voy a propiciar una profunda fecundidad. pero esto sólo se puede hacer a través de una vida personal o lo que es lo mismo, a través de una vida espiritual. Esta sería, en pocas palabras, precisamente ahora la espiritualización de la materia de la que nos empieza a hablar Florensky. En la página 460, en los tres últimos renglones del primer párrafo, dice el libro, la razón no crea el ser, sino que lo recibe y se apoya en él, porque el mundo es anterior a la subjetividad razonadora, o sea, es creación. Que es lo que yo les había comentado hace un momento. No olvidemos que antes que nosotros era el mundo, ya estaba el mundo, incluso desde el relato del Génesis se ve, primero está el mundo, la creación, la ordenación, después vendrán los animales, las criaturas y al último viene el hombre. En este sentido, nosotros no estamos llamados a inventar el mundo, estamos llamados a fecundizarlo, o sea, a espiritualizar el mundo, a que el mundo finalmente también alcance estas dimensiones que por sí mismo no puede alcanzar. Necesita de la colaboración del hombre, y en el último párrafo, tres renglones, de que ha iniciado, dice, la realidad mundana es expresión de la profundidad espiritual del hombre, y el hombre prolonga su propio organismo, ya espiritual, en las herramientas que construye y con las que crea y transforma la naturaleza y la cultura. Aquí está el meollo de la cuestión. ¿Qué significa en este sentido espiritualizar la materia? Significa generar, crear cultura. Eso es lo que significa la espiritualización de la materia, que el mundo, este patrimonio regalo del padre, finalmente también alcance los niveles espirituales de la cultura. En este sentido, por cultura, vamos nosotros a destacar al menos tres rasgos centrales. el primero, la cultura como la manifestación de la grandeza espiritual del hombre. Esa es una definición de cultura. La manifestación de la grandeza espiritual del hombre, por ejemplo, las ciencias, por ejemplo, el arte, por ejemplo, la literatura, por ejemplo, la filosofía, por ejemplo, las bibliotecas, por ejemplo, las mesas, las sillas, o sea, todo aquello que es expresión de la grandeza espiritual del hombre. Esa es la primera. Segunda, cultura, literalmente, como la base socialmente sólida de una comunidad. O sea, cultura como la raíz religiosa de la misma humanidad. Esto es cultura. Esta es literalmente cultura. O sea, que nosotros veamos, en pocas palabras, que la cultura, en efecto, tiene que ver con el culto, o sea, con la vinculación con lo divino. Por ello, no es casual, y nosotros también ya deberíamos estar muy atentos, que cuando se quiere sacar a la religión del ámbito humano, de lo social, la sociedad degenera inmediatamente. Cuando uno se quiere apartar o quiere quitar a la religión de la base social, la sociedad se envenena, la sociedad se distorsiona, la sociedad se autodestruye. Y esta es una de las tesis, por ejemplo, de un gran historiador converso llamado Christopher Dawson. Dawson, a partir de su obra que es extraordinaria, justo lo que él mostró es que la religión, cuando se asume en su realidad cultural, es la base de una sociedad estable, fecunda y libre. Cuando se quiere sustituir a la religión por cualquier otra cosa, llámese economía, política, lo que quieran, entonces la sociedad empieza a degenerar. Y esta sería la otra acepción precisamente de esta cultura. Entonces, que la cultura precisamente aparezca como la espiritualización de la creación. no es para nada lo mismo ver un bloque de mármol que ver una escultura de Miguel Ángel. La forma ha cambiado. Y aquí, a lo mejor déjenme tomar vuelos filosóficos, pero la espiritualización de la creación, la cultura, es en este sentido la forma del mundo. que podamos recuperar la verdadera forma del mundo, elevarlo, potenciarlo, fecundizarlo hasta su mejor expresión. Entonces, la espiritualización de la creación es lo mismo que poner al descubierto la forma del mundo. Esto es algo que, por ejemplo, Heidegger ni contempla. No, para nada. pero en realidad es la espiritualización de la creación es sacar la forma del mundo, sacar precisamente esta dimensión hacia la cual el mundo está llamado a planificarse. El mundo entero está llamado precisamente a expandirse, a transfigurarse. Esta es la generación de cultura. Por ello, y no debemos olvidarlo, y aquí sí hay que ser muy precisos, el cristiano en general está llamado a generar cultura. Todo cristiano está llamado a generar cultura, de una o de otra manera. ¿Por qué? Porque está llamado a espiritualizar la creación en el ámbito en el cual le toca. O sea, llevar la forma del mundo a su mejor y mayor expresión. Por eso, no es casual que nosotros nos demos cuenta quiénes, por ejemplo, fueron los que inventaron los libros que hoy conocemos. Los monjes. ¿Quiénes inventaron todas las reglas semánticas y gramaticales, los puntos y aparte, los espacios, las comas? Los monjes. ¿Quiénes inventaron las reglas de estudio para el fortalecimiento del espíritu humano? Los monjes. ¿Quiénes inventaron las cucharas y los tenedores como tales, precisamente para un servicio de alimento en cuanto tal? Es así, no sé. Nada que quería ver. Pero los aderezos, la mayonesa, la mostaza, son de los monjes. Vienen de los monasterios. Por eso, y aquí yo sí me atrevo a decir, los monasterios cristianos fueron las grandes cunas de la cultura humana. Revísenlo en todos los aspectos y verán. La música, el canto, el canto coral, la lectura, incluso la poesía, la primera literatura, romance, los romances de caballería, lo que hoy conocemos como novelas. No venían también inspiradas, por ejemplo, en los primeros trovadores, cuyo espíritu era netamente religioso en sus primeras bases. O sea, yo aquí sí defiendo mucho la tesis de Christopher Dawson. Lo que él dice es, la cultura occidental nació en los monasterios. Europa, ahí nació. Ahí nació. Y tan es así que incluso, gracias a la cultura cristiana, Europa se salvó y no una vez ni dos de la barbarie. Chéquenlo. De la barbarie teutónica, o sea, alemana. De la barbarie céltica. O lo vamos a dividir en dos grandes grupos para no tardarnos mucho. De la barbarie pagana y de la barbarie musulmana que venían arrasando con todo. O sea, el cristianismo ha sido siempre el gran conservador y promotor de la verdadera cultura. O sea, de la manifestación de la grandeza espiritual del hombre. Los pintores, ¿qué es lo primero que pintaron? Son del Renacimiento, ¿no? Empiezan más o menos con Yoto. ¿Qué imágenes pintaban? Pintaban las iglesias. La ordenación de los atletas. Italia, ahí están. Y era una catequesis, ¿no? Bueno, tal vez no toda la gente sabe leer, pero todos saben mirar. Nos entraba si era una catequesis visual. El desarrollo, les decía, de todas las artes, de esta situación, de ahí proviene. Ustedes analícenlo bien y verán que, en efecto, Europa se salvó de la devastación por el cristianismo. Y esto tiene bases históricas. No crean que es una mera apología tonta o precipitada. No, tiene bases y los investigadores se han puesto a dar cuenta de que, en efecto, es así. De que, si no haber sido por el cristianismo que siempre buscó defender la cultura, entonces hubiéramos acabado literalmente en la barbarie. Y quizá el ejemplo más llamativo sea en el caso de Grecia. El cristianismo conservó, y no sólo conservó, mejoró las grandes aportaciones de los griegos. Pero mucho de los griegos lo quitó. ¿Por qué? Porque no conducían a nada bueno. En lugar de conducir a la grandeza humana, más bien parecían conducir a todo lo contrario. Las orgías, el asesinato de los niños que nacían con algún tipo de defecto, el incesto, la homosexualidad, la borrachera báquica, todo aquello que vemos. La corrupción, por ejemplo, incluso también de las cortes políticas de Roma, aunque eso significara perder la vida. O sea, en síntesis, cada cristiano está llamado a mejorar la cultura entera. Así de fácil. Está llamado a mejorar la cultura, a trascender literalmente la cultura con atención, con ternura, con fecundidad, a espiritualizar la creación. O sea, a recuperar de nuevo esta forma del mundo. ¿Por qué esta forma del mundo tiene un hombre? se llama belleza. Y no esta belleza de lo que meramente nos parecería en cierto punto sublime. No. Aquí también me parece que Kant se queda corto. Como que la categoría es de ética mayor, es lo sublime. es glorioso la gloria. O sea, que la belleza manifieste la gloria del creador hasta alcanzar y pulir, entresacar la gloria del creador. Mostrar la mano, finalmente, el sello que ha impreso el creador a su propia creación. Esta es de fondo precisamente la espiritualización de la materia. Ese es nuestro propósito también, como hombres estamos llamados entonces a formar cultura, cultura de grandeza, pero de esta grandeza que el mundo esconde, no humana. Esa es la diferencia entre los, por ejemplo, los medievales y nosotros. Para los medievales, si ustedes ven, empiezan a ver las primeras representaciones pictóricas, incluso los primeros pintores ya en cuanto tal del renacimiento, la mayoría verán que no ponían firma porque no importaba quién lo había hecho, importaba cómo le había quedado. O sea, era una cultura objetiva, ¿no? Hoy en día puede ser una porquería, pero si tiene un hombre conocido, entonces ya suponemos que por eso es muy grande y no es cierto. No es así. Antes no, antes se buscaba esta grandeza, o sea, se buscaba que se reflejara la gloria del Creador y nosotros lo único que teníamos que hacer era encauzar al mundo hacia su máxima expresión, lo glorioso, ¿no? Alcanzar literalmente o llevar al mundo hacia que manifieste esta gloria a su Creador. O sea, dicho en otros términos, también la vocación humana consiste en que la creación alabe a su Creador. Pero para esto requiere el hombre, se requiere del hombre. El hombre también está llamado a involucrarse en esta gran obra. ¿De acuerdo? Por eso dice a continuación, esto conduce a la afirmación de que el sentido de toda la actividad humana, que parte de la actividad sintética del culto, es la espiritualización de la materia. Y en la página 461, porque va a hablar de un concepto que llama la neumatósfera. Neuma, acuérdense ya que significa espíritu, o sea, de esta espiritualización. Y va a hablar precisamente de este concepto neumatósfera, Florensky, a través, entablando un diálogo con el científico ruso Bernatsky, quien había propuesto el término noósfera para referirse a los elementos de la biosfera que han entrado a formar parte de la cultura humana. O sea, para Bernatsky, todo dependía de la inteligencia humana. Para Florensky, todo dependía del espíritu humano. ¿Qué quiere decir? Que para Florensky no sólo importaba el grado de habilidad intelectual del hombre, por ejemplo, la capacidad que tendría para construir una determinada herramienta. Porque esto también podría significar la adquisición de ciertos fines egoístas. Convertir al mundo en una herramienta a mi servicio. Esto sí, Heidegger lo vio bien. Esto sí. Sí, también hay que reconocerlo. Aquí sí. El sí también lo vio bien. Pero es esto, o sea, que nosotros no utilicemos la inteligencia para un beneficio propio, sino que también pongamos toda nuestra persona al servicio del mejoramiento del mundo, o sea, a su espiritualización. por eso Florensky no se conformaba con el término de neumatósfera, sino que Florensky proponía el término de neumatósfera. Dice, Florensky da un paso más allá. El objetivo de la actividad humana no es sólo convertir la materia en cultura, sino propiamente elevarla al nivel del espíritu, espiritualizarla, es decir, ofrecerla a la creatividad última y eterna del espíritu. Y dice Florensky la materia que ha tomado parte en el proceso de la vida y además de la vida individual permanece para siempre en este círculo. Es precisamente el pensamiento de la existencia en la biosfera o quizás sobre la biosfera de aquello que podríamos llamar de neumatósfera, es decir, la existencia de una parte especial de la materia incorporada al círculo de la cultura o más precisamente al círculo del espíritu. O sea, no quedarnos con habilidades técnicas. Es eso lo que estoy diciendo. O sea, no sólo se trata de que nosotros desarrollemos a través de la inteligencia determinadas habilidades técnicas. O sea, convertir el mundo en un instrumento para mi uso. Y aquí si Heidegger hizo reflexiones muy serias sobre la técnica y el peligro de la técnica, que era esto, convertir al mundo en un instrumento a mi servicio. No, Florensky dice, no basta con desarrollar habilidades técnicas, sino que nosotros tenemos incluso que sobrepasar este nivel para mostrar entonces esta verdadera grandeza que el mundo posee en Germen. O sea, no quedarnos únicamente con las habilidades, sino que alcanzar la verdadera espiritualidad incluso en el desarrollo de la cultura. Por eso, dice a continuación, y este es un parrafito muy importante, esta neumatósfera sería en definitiva contra la mentalidad materialista y ajena a los presupuestos ontológicos del culto, el ámbito de una liturgia cósmica donde lo natural y material darían testimonio de su capacidad más profunda, la de llegar a ser alabanza viviente y espiritual del nombre divino. Es lo que les había dicho hace un momento. ¿Qué es entonces lo que busca que la creación entera se convierta en una alabanza viviente y espiritual del nombre divino? O sea, en ese sentido de Dios. Que la creación también se convierta en testigo de esta capacidad más profunda. Y la capacidad más profunda a la que puede alcanzar el mundo, la creación entera, es dar gloria a través de esta belleza espiritual al propio Dios. Esta es, digamos, esta capacidad extraordinaria. O sea, la capacidad más alta del mundo es convertirse en alabanza a Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí? Por eso, en la siguiente cita dice, ciertamente aquí, como en muchas otras oraciones, no se trata de otra cosa que de la alabanza tomada literalmente del nombre divino por los elementos. Dicho de otro modo, a los elementos les es reconocida y afirmada la participación en la vida de toda la iglesia. O dicho aún de otro modo, con ello, las fronteras de la iglesia son situadas de un modo totalmente diverso a como tiende a situarlas la teología de escuela. O sea, aquí entonces, Florensky hace engrandecer incluso el concepto mismo de la iglesia. La iglesia que proviene de eclesía significa reunión de los que han sido convocados. A ver, déjenme hacer una esquemita porque si no, a lo mejor puede resultar un poco más confuso. Bueno, pero aquí sí me van siguiendo. ¿No les parece un tema hermoso? Bueno, me parece realmente bellísimo, pero un poco lo que apunta Florensky es un poco precisamente a lo que se refiere es a lo siguiente. La iglesia está conformada por sus miembros. Lo voy a poner de esta manera, brevemente. Cuando hablamos de iglesia, la iglesia en efecto se caracteriza por ser la unidad viviente de sus miembros. Estos miembros de la iglesia se supone que son las personas y en efecto lo son porque los verdaderos miembros de la iglesia son los santos. Ese es el rostro de la iglesia. Por eso nuestra mirada se debe de dirigir hacia los santos porque ahí encontramos a las verdaderas personas vivas o miembros de la iglesia. Ahí no va a haber fraudes, ahí no va a haber confusiones, ¿no? Esta iglesia que posee sus miembros en tanto personas está llamada a ser también una alabanza viviente. La iglesia como una alabanza continua a su creador. Ahora, Florensky cuando habla de la creación en lugar de hablar de miembros habla de elementos y estos elementos son los elementos materiales y naturales. De tal manera que entonces si el hombre realmente cumple su vocación espiritualizando la materia y elevando estos elementos materiales y naturales a su manifestación más alta que es su propia la espiritualización a la que puede llegar entonces la creación entera también pasa a formar parte de la iglesia. O sea, en lo que está pensando Florensky y es algo hermosísimo es que la creación entera sea una iglesia donde no sólo participan las personas los humanos sino al cual también se incorporan o se añaden todos los elementos que forman parte de la creación de tal manera que haya una sola iglesia. De hecho este es el catolicismo de Florensky acuérdense que él es ortodoxo pero este es el catolicismo de Florensky de tal manera que entonces entre hombre que es lo que hemos estado mencionando hace un momento inmundo se conjugue en este sentido de tal manera que únicamente haya una sola iglesia. Una iglesia que ha espiritualizado tanto a la criatura como a la misma creación que es una postura bellísima yo la verdad no la había encontrado en ningún otro autor al menos no de esta manera ¿no de esto? Un ejemplo concreto ¿de esto? Sí, de la creación que se hace en la iglesia ¿cómo lo podemos lograr? ¿cómo lo podemos lograr? a través de la espiritualización de la materia o sea a través de realmente elevarnos como personas a esta espiritualidad que podamos transfigurar al mundo en una cultura donde los elementos primarios que están llámense piedras llámense madera llámense átomos llámense pares cromosómicos lo que quieras queden incorporados a esta grandeza pues hay que donar a los pobres ¿sí? no hay otra ¿no? yo no lo veo como otra persona o bien donar las cosas materiales y repartirlas a los pobres donarlas y repartirlas o bien espiritualizar las cosas materiales de tal manera que estén al servicio de los demás hombres es lo mismo por ejemplo la invención de una prótesis ¿no? ese es elevar los elementos de la creación para convertirlas en una alabanza continua que sea al alcance de todos exactamente de todos entonces si tú tienes un determinado talento que lo pongas también al servicio de los demás y que no olvides también la grandeza que pueden alcanzar estos elementos que están en la creación entera de tal forma que el hombre y el mundo se conjuguen a un nivel cósmico por eso en este sentido para Florensky el hombre y el mundo y en este sentido la iglesia poseen una dimensión cósmica la iglesia precisamente como un acontecimiento cósmico donde ya no hay una separación tajante entre uno y otro sino que en realidad se conjugan en un nivel total en este sentido en un nivel universal o sea católico ¿sí? lo va a convertir todo el mundo ¿no? claro todo el mundo ¿cómo lo va a lograr literalmente convertir cuando el hombre entonces como miembro vivo de una iglesia pone lo mejor de sí a la vamos a decirlo así al mejoramiento del mundo con vista a un beneficio mutuo para todos o sea el hecho de que por ejemplo ya no utiliza el metal por decir para hacer balas sino que ahora utiliza el metal a lo mejor para hacer ciertas prótesis en un caso en concreto entonces ahí se va a ver que este elemento se ha transfigurado ya no está al servicio de una perversidad sino que ahora está al servicio de una determinada benevolencia por ejemplo los que también estos grandes biólogos o farmacobiólogos incluso que se dieron cuenta de las estructuras químicas de ciertas sustancias y las utilizaron por ejemplo para el desarrollo de grandes vacunas o remedios medicinales por ejemplo Pasteur que aparte sabían que era católico Luis Pasteur que dice que era católico y que él sabía que le ofrecía toda su obra a Jesús ¿qué pasó con la perversidad? había quienes en efecto detectaron los mismos elementos pero los utilizaron erróneamente para crear drogas sintéticas que en lugar de ayudar a la humanidad entera y al mundo a que recupere su grandeza la denigran y la destruyen esta es la gran diferencia entre un espíritu cristiano y un espíritu no cristiano un espíritu cristiano utilizará incluso los elementos químicos para formar medicinas un espíritu no cristiano utilizará los mismos elementos químicos para fabricar bombas ya sea químicas o drogas de destrucción terrible ¿han oído hablar de la droga que ahorita está muy vigente que se llama cocodrilo? porque entonces los elementos químicos en realidad también son por así decirlo manifestaciones concretas de mi cuerpo y entonces al ser elementos de mi cuerpo es lo que insistía Florensky ¿no? son dones que se han dado y que yo estoy llamado a cuidarlos y engrandecerlos de la misma manera que hago con mis propios miembros corporales o sea que yo reconozca que toda la creación es un gran don un gran don al que se me ha encomendado llevarlo a esta expresión extraordinaria por eso es lo que yo les mencionaba cuando Florensky considera que el hombre no cumple su misión y destruye el mundo en realidad está tentando contra su propio ¿qué? cuerpo lo que el hombre no parece hoy que no se da cuenta en su ceguera es que si el hombre destruye al mundo se está destruyendo a sí mismo ¿por qué? porque estamos dijimos estrechamente vinculados y ese es el orden cósmico les decía por ejemplo lo que ha ocurrido con estos nuevos elementos químicos que se han puesto literalmente en funcionamiento a partir no de la benevolencia sino a partir de la perversidad esta nueva droga cocodrilo surgió en Rusia por ahí de la década de los noventas es llamada la droga de los pobres cuesta una décima parte de lo que costaría una dosis de heroína tiene cierta fabricación casera algunos elementos fósforo tal va inyectada pero bastan dos inyecciones para desarrollar una terrible adicción se le llama cocodrilo porque empieza a enverdecer sobre todo las extremidades corporales el pie las manos los dedos el rostro y empieza a sacar como escamas pero mientras esto más se consume aproximadamente en un periodo de dos meses a seis un año por lo más la carne se empieza a volver putrefacta y se empieza a desprender del cuerpo entonces la persona sigue viva con severos deterioros dermatológicos donde para hacer las curaciones se les puede incluso algo así como caer toda la piel de la mitad de la cara incluido el ojo y que es lo que está haciendo en efecto los está matando gradualmente que quiere decir que en lugar de utilizar estos elementos con los que fabrican esta droga que de verdad es una porquería en lugar de utilizar estos elementos para alcanzar un beneficio mayor se han desvirtuado ahora para convertirlos en una destrucción realmente lamentable lo de esto de droga cocodrilo ya ven como lo hace esta mujer está viva y está desvejada las manos los pies se pudren y esto es más o menos en efecto de dos a seis meses rapidísimo esto es lo que ocurre cuando utilizamos los elementos no en su grandeza espiritual sino en su bajeza utilitaria por el hombre esto es lo que hace la perversión humana esto es la decadencia por eso les decía este tipo de droga lo que nos dice es el grado lamentable en el cual nos encontramos donde ponemos estos elementos en pocas palabras al servicio de la muerte y no precisamente al servicio de la vida ocurrió con la llamada esta llamada droga hoy en día éxtasis el éxtasis llamada también la droga de la alegría o de la felicidad se utilizaba para pacientes con trastornos emocionales severos de hecho se utilizaba en casos depresivos bajo ciertas dosis pero se dieron cuenta que podía producir un cierto negocio y lo empezaron a comercializar y se utilizó fuera de estos casos clínicos precisamente fuera de estos casos médicos lo mismo pasaba la morfina ¿para qué se utilizaba? como un calmante dolor extremo sobre todo en el caso de amputaciones generadas por guerras o por destrucciones de este tipo o sea lo que creo que esto nos expresa y por eso valía la pena que ustedes lo vieran de estas imágenes que se pueden ver de la droga cocodrilo lo que vemos es la ausencia de espiritualidad humana por eso es tan delicado eso es lo que trae consigo el no desarrollar el espíritu humano la falta de espiritualidad esos son los resultados es justo lo que va a crear o sea en pocas palabras si nosotros no engrandecemos el mundo vamos a terminar precisamente realizando monstruosidades impresionantes por eso insisto me interesaba tanto mencionar esto de la droga cocodrilo porque ahí vemos lo que hace la ausencia del espíritu en lugar de alcanzar una grandeza donde viéramos gente recuperada gente ayudada gente beneficiada ahora la vemos totalmente destruida y a un grado impresionante esto es ir indagando poco a poco de verdad en la podredumbre que trae el pecado ese es efecto del pecado eso es justo lo que genera el pecado claro el supermatelismo tiene de raíz un pecado y cual es el pecado de la humanidad contemporánea rechazar a Dios ese es el gran pecado la autosuficiencia de que vamos a hacer las cosas a nuestro propio modo y ahí están los resultados otro caso extremo yo les decía en México México de verdad es un caso muy peculiar hoy en día esto que está ocurriendo en Michoacán no sé si han visto lo que están haciendo los caballeros templarios de que agarran a gente le cortan los brazos y las cuelgan de puentes ¿no han visto las imágenes recientes? las violaciones a niñas de secundaria de preparatoria a mujeres mujeres embarazadas donde las matan las balancean esto es justamente el resultado de que nosotros estamos rompiendo ojo ya no solo el vínculo con Dios también el vínculo con los demás y también el vínculo con el mundo estos estos son los signos claros que trae consigo literalmente la ruptura de este vínculo sustancial cuando uno ve una foto de esta más de ay que feo no lo que en realidad está ahí expresándose es la ausencia de la grandeza humana porque cuando nosotros vemos así y esto se los voy a decir abiertamente o crecemos espiritualmente y nos hacemos personas o decaemos espiritualmente y terminaremos convertidos en bestias cuando tú ves algo así tú dices ese no es un hombre ese es una bestia es un animal o nos bestializamos y ya sabemos a quien le dicen la bestia o nos personificamos y entonces nos aparecemos como hijos de Dios no hay opciones no hay medias aquí no hay posibilidades de estar jugando en un caso o en otro o personas o bestias dice aquí donde va a entrar literalmente este gran drama de la libertad humana por ello es que vale la pena mucho retomar esto de la espiritualización de la materia porque si no también nosotros consideramos que el mundo únicamente se presta como una especie de herramienta a mi servicio para fines destructivos para fines egoístas y no es así la verdadera cultura humana es la que ha engrandecido al propio hombre y al mundo es cuando se han dado literalmente estos enormes avances ustedes hace rato yo les comenté de Jérôme de Jung que ya está en su proceso de gratificación este gran científico del siglo XX yo les hablé del síndrome T21 en realidad por decirlo con palabras más fáciles es el síndrome de Down él fue el que descubrió la alteración genética de los niños con síndrome de Down pero él se dio cuenta de que un niño con síndrome de Down no sólo tiene una alteración genética sino que también posee una dimensión profundamente humana o sea que un niño con síndrome de Down seguía siendo una persona y que nosotros no podíamos en este sentido rechazarlos como cosas o desperdicios de la naturaleza sino que también poseían una grandeza por eso Jérôme de Jung no sólo identificó la alteración genética de este síndrome del síndrome de Down sino que también luchó por la dignidad de estas personas y eso es lo que hizo a lo largo precisamente de su vida por ello no es casual que siendo un científico ahorita se esté precisamente dando este proceso de beatificación aquí es donde vemos la enorme diferencia de un Jérôme de Jung de todos los que practicaban la eugenesia por ejemplo en los campos de exterminio nazis ¿saben qué es la eugenesia? es la experimentación con la genética por ejemplo ¿qué pasa si mezclo esto con esto? ¿qué pasa si hago por ejemplo una mezcla a lo mejor de un perro con una rata? en términos genéticos ¿entonces por eso se hicieron todas esas películas de zombies y todo eso no? era esto era una alerta de lo que pasaba cuando el hombre quiere tomar el control de las cosas por ejemplo incluso hubo científicos rusos que trataban de mantener con vida la cabeza de un perro solo la cabeza sí y hay fotos en serio o sea mantenerlo supuestamente vivo solo con la cabeza ¿y qué pasaría? entonces había un gran científico ruso que estaba viendo de qué manera se podía conjugar la genética de un perro con un árbol y uno puede decir ¿pero cómo? ¿sí? o sea a estos grados ya finalmente de locura hay otro autor contemporáneo de Flandes que se llama Stefan Briggs él escribió un libro que se llama El Hacedor de Ángeles y es muy bueno por esto porque precisamente este doctor justo lo que quiere es asumir el papel de Dios y empezar a jugar con los elementos del mundo y en lugar de conseguir grandeza consigue monstruosidades ¿por qué? porque hace como tres niños que ni siquiera los puede sacar a la calle entonces la gente empieza a sospechar está bastante bien escrita es muy ángel es muy ágil la lectura pero se llama El Hacedor de Ángeles también si por ahí le pueden echar un ojito valdría la pena bueno por eso es que entonces dice Florensky en último término que tendrá gusto a continuación en negar esto tan sólo aquel en cuyo corazón habita una lucha secreta contra el culto que no se atreve a manifestar abiertamente o sea el que niega esto que acabamos de decir es porque está en contra del culto en este sentido de la verdad supra humana vamos está en contra de Dios y por eso va a querer utilizarlo según sus propios fines si ustedes van al museo de la tolerancia no han ido al del centro ahí también hay fotos hay documentales precisamente de todas las atrocidades que se hicieron en los casos genéticos en la eugenesia o sea en la manipulación clínico-médica de ciertos casos particulares que pasa por ejemplo cuando se hacen este tipo de situaciones Mikhail Bulgakov un escritor ruso extraordinario él se va a burlar en su sátira en su estilo satírico de estas pretensiones modernas materialistas científico-tecnológicas o sea no espirituales en un librito que yo les recomiendo muchísimo que se llama corazón de perro es extraordinario lo que ocurre cuando querían hacer estos experimentos le trasplantan a un perro el corazón de un delincuente y se dan cuenta de que al final en lugar de haber sido un gran logro científico fue en realidad algo espantoso y entonces le regresan su corazón de perro léanlo aparte se van a divertir es una novela pequeñecita corazón de perro es de verdad extraordinario bueno aquí empezamos a rozar y por eso era ya como una parte introductoria ¿no? el tema del pecado o sea el tema de la desintegración humana ahorita ya lo empezamos ¿no? como a notar o sea el grado de bajeza destructiva al cual el hombre se puede dirigir precisamente por no por descuidar su espíritu o bien por no sacar o aprovechar esta dimensión espiritual que posee entonces en lugar de la grandeza se irá cada vez decayendo más en la bajeza y esto se puede ver desde muchos ámbitos hay quienes ayudan por ejemplo a los inmigrantes ¿no? hay quienes las prostituyen siguen siendo inmigrantes hay quienes cuidan a niños hay quienes los incitan a la pornografía entonces aquí es donde vemos en efecto creo que ahora entendemos un poco más lo que decía San Pablo que la guerra que tenemos es una guerra contra poderes espirituales esta es la lucha esta es precisamente la lucha que asumimos día con día en la página 463 y el capítulo 8 de la antinomia escatológica superación del pecado en la memoria divina para poder hablar de la superación del pecado primero tendremos que ver al pecado en su crudeza en su bajeza ¿no? en su realidad tenebrosa entonces por eso dice cuatro renglones abajo el texto que la salvación es el equilibrio logrado de las antinomias humanas ahora bien decía Florensky en Razum y dialéctica razón y dialéctica se dan dos tipos de equilibrio el equilibrio de bajo potencial cuyo límite es la muerte y el equilibrio lleno de tensión de la vida plena y de la santidad o sea o nos dirigimos a la vida y por lo tanto a la vida eterna o acabaremos en la muerte en el reino de la muerte ya no solo se trata de esta muerte biológica no sino de una muerte muchísimo más trágica por eso lo que va a hacer ahora Florensky es como quedarnos una especie de coordenadas precisas de esta situación particular si se van a la 464 más o menos a la mitad del párrafo dice Florensky el límite inferior subjetivo es el estado de desintegración del pecado entonces fíjense para Florensky el hombre en cuanto tal posee un límite inferior este límite inferior precisamente es el pecado sería nuestro límite más bajo o sea lo más bajo a lo que podemos caer y dice el cual considerado de un modo objetivo en el límite paradójico de objetivación será el infierno el límite superior el de la integridad salvación es subjetivamente la macaría la felicidad o beatitud entonces Florensky considera que así como el hombre posee un límite inferior también posee un límite superior este límite superior es la beatitud y objetivamente es decir sin que esto dependa de manera directa del sujeto nos conllevaría a que el pecado posee su referencia en el infierno y la beatitud realmente nos conduciría en este sentido al cielo por ello ahora en lo que va a insistir en este momento Florensky es en el límite inferior o sea en el límite tenebroso del pecado y lo va a hacer con una lucidez realmente impresionante lo va a hacer Florensky con una visión con una descripción realmente impactante bueno dice la 465 de renglones de que ha iniciado el punto A porque ya estamos en la séptima carta el pecado dice el pecado y no la realidad material en cuanto tal representa la máxima lejanía del ser divino el límite inferior esta observación es muy importante porque acuérdense que una gran tentación a veces también del cristiano es la Gnosis o sea el considerar que lo que nos separa de Dios es la materia acuérdense que para Gnosis para la Gnosis particularmente desde Plotino el nivel más bajo de todo lo creado es la materia entonces hay que dejarlo material para alcanzar un grado de espiritualidad pura o sea incluso humanamente desintegrar el cuerpo hasta llegar a un grado superior de Gnosis o inteligencia donde ya no hay materia porque la materia es lo bajo la materia es lo que nos impide el trato con Dios la materia en pocas palabras es obra del demonio eso es lo que a veces se sostiene pero esto es falso lo que en realidad genera esta distancia con respecto a Dios es el pecado no la materia por ejemplo tener un cuerpo no es lo que nos ha separado de Dios lo que nos aparta de Dios es el pecado no la carne incluso nuestra carne es la unión más inseparable con Dios mismo a partir de su encarnación entonces no es la materia la que nos aparta es en este sentido el pecado pero hay muchas religiones que toman el cuerpo lo tienen que tapar y no se que y separar del hombre mujer otra parte otra parte porque lo toman al revés no toman en cuenta que es el pecado claro a donde hay que evitar lo que me aparta de Dios es el pecado si pero esto Dios dice este cuerpo me puede llevar al pecado entonces yo separo el cuerpo claro o lo como que lo trato de anular ¿no? lo veo literalmente como una cárcel como un enemigo ¿no? que debo de destruir y someter no, no es así lo que realmente me aparta de Dios es el pecado por eso dice a continuación Florensky comienza poniendo de manifiesto como la literatura de los pueblos que se recogen las fábulas antiguas y la misma tradición eclesial han conservado una larga serie de escritos sobre el tema de la doble vía o de los dos caminos o sea el de la virtud y el vicio el contenido esencial de estos escritos es la confrontación ética entre el camino que conduce a la vida y el camino que conduce a la muerte es decir aunque los hombres no hayan tenido una clara conciencia de la beatitud y del pecado del cielo y del infierno por lo menos si tenían una conciencia ética acuérdense que siempre la conciencia es conciencia de algo es objetivo y entonces los pueblos aunque no lo que estamos diciendo es aunque los pueblos no hayan conocido la revelación si tenían una conciencia ética y esta conciencia ética llevaba a vincular la beatitud con la virtud y el infierno con el vicio el hombre vicioso es aquel que por sus vicios termina destruido termina animalizado termina perjudicado es infeliz pierde incluso sus propios rasgos humanos aun los pueblos repito que no conocieron la revelación si tenían una conciencia ética por lo menos sin llamar de cielo le llamaban virtud y en pocas palabras con la virtud identificaban todo lo bueno y con el vicio todo lo malo así que incluso en diferentes pueblos o culturas donde no se tuvo contacto con la revelación si se tenía esta conciencia ética básicamente hay dos caminos alguna vez han leído ustedes la didaje y que también la menciona el texto es uno de los primeros escritos apostólicos y así comienza hay dos caminos uno que te conduce a la vida y otro que te conduce a la muerte uno que te conduce a la macaría a la felicidad y otro a la infelicidad y este era el otro rasgo la virtud que abarca o que contempla todo lo bueno en último término también conlleva a la felicidad y el vicio que conlleva todo lo malo finalmente conlleva la infelicidad o sea Florensky nos recuerda que incluso en pueblos donde la revelación no se conoció no por ello se desconocía que hay en efecto estas dos vías por eso ahora lo que va a hacer lo vemos en la 466 antes de abordar el tema de la integridad espiritual Florensky Florensky va a estudiar profundamente sutilmente el pecado o sea se va a meter como a estos abismos ¿no? de aterradores del pecado ¿cómo lo va a empezar a hacer? muy sencillo en el tercer párrafo más o menos cinco renglones de que ha iniciado el texto dice dice Florensky Dios es la vida y el autor de la vida es decir de la actividad creadora pero la falsedad es la muerte y la fuente de la muerte es decir de la aniquilación fíjense quedémonos un poquito en este punto para Florensky ya desde aquí queda claro que el vicio si conlleva todo lo malo y por tanto a la infelicidad es porque es fuente de aniquilación en este sentido el vicio aparece como fuente de aniquilación mientras que en este sentido si el vicio es fuente de aniquilación es porque a su vez conlleva muerte y falsedad aquí ya podemos empezar a ver algunas de las repercusiones graves de este postulado que significa que todo engaño toda mentira finalmente nos va a conducir a la muerte o sea a la aniquilación ya empezamos a ver un poco como es que se va a empezar a desarrollar este punto y dice a continuación Dios es el orden y la armonía la falsedad es el desorden y la anarquía entonces de la falsedad brotan como en otro arbolito otros dos factores el desorden lo falso lo desordena todo y la anarquía o sea el no poseer un 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 origen concreto claro dice Dios es la santidad la falsedad es el estado de pecado y aquí lo que quiero que ven es que en efecto Florensky se va a concentrar ante todo en la falsedad ¿por qué? porque la virtud que conlleva la felicidad únicamente se puede adquirir a través de la verdad solamente la verdad nos lleva a este estado de beatitud y solamente a través de la verdad es que nosotros podremos ejercitar todas nuestras virtudes y por lo tanto reconocer claramente todo lo bueno y no solo reconocerlo asumirlo y no solo asumirlo también llevarlo a cabo pero aquí Florensky se da cuenta que dentro de estos límites la falsedad es finalmente el estado de pecado o sea ya no vea la falsedad como un vicio es lo que está tratando de decir Florensky se da cuenta de que la falsedad es el estado de pecado o sea el que anda en tinieblas anda en pecado está en pecado está en pecado ese es el estado de pecado el mantenerse precisamente en las tinieblas del error esas son vamos a decirlo así el estado de pecado las tinieblas del error y pongo el error con mayúsculas porque el error más grande es el infierno yo se los dejo un poco para que ustedes lo vayan asimilando pero el error más grande es el infierno ahí están las tinieblas del error todo el que anda en tinieblas está en pecado se mantiene en el estado de pecado ¿por qué? porque ahora literalmente es partícipe o compinche no sé de qué otra manera se podría decir colega es colaborador de la falsedad por eso el hombre que anda en pecado es porque es presa de la falsedad ¿qué quiere decir? que en último término el hombre que se mantiene en el estado de pecado se alejó de qué de la verdad y al haberse alejado de la verdad también es porque rechazó la qué la virtud y en este caso prefirió el qué un ejemplo la iglesia te dice no puedes tener relaciones sexuales fuera del matrimonio yo rechazo esta virtud de la continencia y digo no pues entonces mejor ya no voy a la iglesia y justifico mi vicio pero soy buen hombre ¿no? cumplo con todos mis deberes ayudo a la gente trato bien a mi mujer bla 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 eso es estar fuera de la verdad ¿por qué? porque ahora yo estoy ya en la falsedad ¿y cómo se nota que estoy en la falsedad? porque me mantengo en el estado de pecado o sea en las tinieblas del qué del error por ello no es casual que incluso hoy se promueva tanto una cultura que va contra la verdad una o bien que quiere decirnos que la verdad no existe o bien que quiere convencernos de que no hay una sola verdad sino de que todo es relativo en este sentido uno de los grandes defensores de la fe es Ratzinger de verdad yo vuelvo a insistir tal vez todavía no hemos medido bien la magnitud del beneficio que nos ha dado Dios a través de Joseph Ratzinger si ustedes leen un librito que se llama fe, verdad y tolerancia que estudiamos en San José verían como él es el primero que precisamente va a tomar postura y va a combatir seriamente contra el estado de pecado o sea literalmente Ratzinger y eso a mí me lo enseñó por eso es mi maestro no sólo va contra el estado de pecado Ratzinger va a entablar un combate serio y total contra cualquier tipo de qué de falsedad por eso su lema es cooperadores de la verdad ¿por qué? porque si uno está fuera de la verdad uno es presa de la qué de la falsedad de permanencia en el estado de pecado de las tinieblas del error y por tanto seríamos ya reos de qué de muerte insisto de verdad lean este libro de Ratzinger fe, verdad y tolerancia habla del relativismo del falsonilismo de todas estas posturas que hoy en día se manejan como poderes espirituales literalmente para apartarnos de la verdad ¿por qué? porque una vez que estamos apartados de la verdad ya somos reos de muerte este es digamos el propósito en este caso de lo que se va mencionando ¿cómo hablas de las personas que bueno que viven en la virtud viven en la con Dios y todo pero siguen en estado de pecado si siguen con pecados mortales si siguen con pecados mortales es porque ya están enredados en la falsedad porque la verdad de las cosas te da claridad cuando tú ves realmente ya la gravedad en conciencia no la puedes evadir pero a veces para evitar esta verdad voy a tener que generar determinadas falsedades por ejemplo diciendo es que Dios es bueno y me va a perdonar en realidad una persona que te dice eso lo que te está diciendo es no me importa cambiar de vida y Dios no es bueno es tonto eso es lo que te está diciendo de fondo Dios es bueno y me va a perdonar es Dios es tan tonto que yo hago lo que quiera y eres un estúpido que cuando llegue me tiene que abrir y dice oye Dios eres bueno si no no eres Dios y hasta me voy a hacer el ofendido no te enojaste esa es la ridiculez lo iremos viendo a fondo pero cuando una persona en efecto dice que si sigue con Dios pero se mantiene en un pecado mortal no está en la verdad ya no está ya está enredado en diversas falsedades la verdad es un esplendor entonces lo vemos también desde el evangelio de San Juan digo como es de percorano para Adrián von Speyer pero precisamente también la propia Adrián lo iba a comentar Adrián perdón me distraje el propio evangelio de Juan lo menciona y la luz vino a las tinieblas pero estas no las recibieron o sea quisieron seguir en este caso ¿no? empecinadas en su propia ¿qué? falsedad lo que aquí me interesa mucho es que vean que la raíz del pecado es la falsedad o sea en todo pecado hay una fuente de error cualquier pecado va a tener como fuente algún error puede ser doctrinal puede ser intelectual puede ser afectivo puede ser emocional pero si uno hurga o rasca a fondo en el pecado veremos que nos vamos a encontrar cara a cara con las tinieblas que del error cuando la serpiente le dice a Dan y a Eva seréis como dioses ellos van a quedar atrapados en un error lo primero que consiente a Dan y Eva no es el pecado es un error y es el error el que los va a llevar ahora sí ¿a qué? a pecar por eso nada más voy adelantando un poquito por eso también en los sagrados se dice ¿quién es el que dice Dios no existe? el insensato solo el insensato es aquel que dice en su corazón Dios no existe porque en realidad va contra la verdad pero va solo quiere decir que ya está atrapado en la falsedad que en pocas palabras en el fondo de todo pecado están las tinieblas del error ¿y a qué nos suena tinieblas? y esto es lo más grave de las tinieblas del error ¿qué produce? lo acaba de mencionar ahorita Ronnie uno ceguera justo lo que hacen las tinieblas del error es enseguecernos para ya no percibir la verdad tenemos ojos pero no vemos oídos pero no escuchamos ¿y qué tipo de ceguera es la ceguera espiritual? justamente lo que va a hacer las tinieblas del error es envolver al espíritu en una oscuridad esta es la densidad ontológica metafísica de las tinieblas del error ceguera y oscuridad ¿por qué? porque tienen atrapada su presa déjenme terminar con esta imagen lo que hace lo que hace la falsedad es que cuando atrapa a alguien ingenuo cuando lo capta es como una araña lo muerde pero no lo mata ¿sí sabían? las arañas no matan de inmediato a sus presas las muerden y les inyectan ¿qué? un veneno pero este veneno en primer lugar es paralizante pero al mismo tiempo es corrosivo ¿sabían que lo que tienen en realidad las arañas es que se chupan a sus presas? les inyectan un veneno que va algo así como a licuar todo el interior de la presa después la vuelven a morder pero para eso se va a llevar tiempo y se la van a estar absorbiendo como si hubieran dos popotes ¿sí? pero en lo que transcurre este periodo lo que hace es que la envuelve ¿no? ¿se me está? y la deja colgadita eso es lo que hace la falsedad la falsedad te muerde ¿será? oye no si yo creo que si ¿eh? no yo creo que por ejemplo si yo creo que Jesús si tuvo un hijo con María Magdalena si pues claro pues se llevaban también y bla 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 ya te mordió entonces al tú consentir la falsedad solito te entregas al estado de pecado cuando ya te entregaste entonces ahora sí viene la telaraña te empieza a enredar en las tinieblas del error de tal manera que cuando tú quisieras reaccionar ya no puedes porque ya estás envuelto en esta seda pestilente que te va a generar ceguera y que te va a hundir finalmente en la que en la oscuridad por eso la única manera para salir de las tinieblas del error es a través de la gracia de la verdad por eso se suplica y esto lo digo abiertamente ¿eh? y de verdad nadie nadie puede salir por cuenta propia de las tinieblas del error ¿han visto cómo se habla en los salmos de las aguas caudalosas? señor me estaban ya a punto de sucumbir en estas tinieblas del error y se los voy a poner en términos más drásticos solo Dios ha vencido y puede vencer el poder del infierno el hombre es incapaz solo por la gracia de Dios podemos salir de las tinieblas del error del estado de pecado por eso yo les recomiendo una oración muy bonita díganle al señor diariamente señor líbrame de las tinieblas del error y concédeme permanecer y pertenecer siempre al esplendor de la verdad amén ¿ya? sí decirle señor líbrame de las tinieblas del error líbrame de las tinieblas del error y permíteme permanecer y pertenecer siempre al esplendor de la verdad permanecer y pertenecer siempre al esplendor de la verdad enseña e incorporen las oraciones en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén